David Vencedor de Goliat es un cuadro de Caravaggio realizado hacia 1600. Caravaggio es el gran maestro del naturalismo tenebrista. Su forma de trabajar va a romper con la tradición manierista anterior e influirá en un buen número de pintores, desde Rembrandt hasta Ribera, pasando por Velázquez y Zurbarán. Su estilo caracteriza buena parte de las obras que se realizan en el barroco. Esta obra, David Vencedor de Goliat, hace patentes numerosos aspectos formales característicos de la pintura de Caravaggio en el inicio del siglo XVII. La composición es de tipo cúbico, el fondo negro no se describe, y la luz tenebrista se enriquece con la manera de iluminar en la sombra el rostro y oreja de David. El color se orquesta severamente, blancos, grises y ocres en contrapunto con el verde de Goliat. El trabajo, como siempre sin dibujo previo, se completa luego con toques de pincel sobrepuestos en los cabellos, según muestra la radiografía. El realismo impera en tipos, objetos, actitudes, luces, incluido el anecdótico detalle de las uñas sucias. Sobresale en la concentración dramática llena de responsabilidad, la soledad y el silencio opresivo, la acción sin gestos, no dispersa ni dinámica, sino calmada, la actitud humilde y no triunfal, y una vez más, la meditación sobre la muerte y el destino del hombre. También la habilidad narrativa del pintor en coherencia con el texto bíblico es una imagen escasamente violenta, la de atar los cabellos de la cabeza, cortada, para llevarla al pueblo de Israel. Es capaz de resumir y culminar las acciones precedentes, la herida con la piedra en la frente del filisteo, su caída de bruces muerto en tierra, y la carrera de David, que sobre él toma su espada y lo decapita. Gracias por ver el video.